Hola, mi nombre es Sebastián Lavarone, realizador del programa Cocina de Canciones, que en breve va a comenzar ahí en la pantalla de Giramundo. Les cuento que Cocina de Canciones es un proyecto que produjimos acá en Viedma y Patagones y alrededores. Es un proyecto que surgió un poco inspirado en una convocatoria de los Fomeca del ENACOM, que es para medios comunitarios, sin fines de lucro, pueblos originarios. Así que nos inscribimos a ese fondo y bueno, la consigna que nos planteamos fue mezclar la música y la cocina. Así que inventamos ahí una analogía entre el hecho de cocinar las canciones y ponerle música a la cocina. Así que ese fue un poco el concepto de ida y vuelta y bueno, ahí fue lo que intentamos hacer en escenarios que tengan cierta trascendencia para nosotros, sea en el mar, sea en el río, sea en la estepa, lo que nos identifica geográficamente acá en la Patagonia Norte. La diferencia que quizás se puede encontrar entre este tipo de producciones y una producción comercial es que justamente las producciones concebidas de los medios comunitarios, cooperativos, están concebidas desde una visión más grupal, donde un equipo se junta a concebir una idea con una perspectiva local, cercana, próxima, donde los referentes y referentas que vayan a participar del programa, se miran más desde una óptica del valor que puede tener para la comunidad más próxima y siempre intentando fortalecer el carácter identitario y vincular la comunidad. Afortunadamente fuimos beneficiarios del Fomeca, así que gracias a ese fondo de fomento es que pudimos, pudimos llevar adelante el proyecto en el que trabajamos aproximadamente 20 personas, entre quienes participaron en la concepción del proyecto, quienes estuvieron en la preproducción, en la producción y después en la postproducción y en redes, y a todo eso sumarle que participaron 50 artistas en todos los programas que hubo, entre músicos, músicas, bailarines, bailarinas, historiadores, y invitadas, invitados, cocineros, cocineras, referentes de la comunidad. Cocina de Canciones, hasta este momento, hemos hecho 9 programas de 26 minutos cada uno, en los cuales hemos grabado 27 canciones con sonido y original, digamos, también con grabación a bandas que quizás nunca se habían grabado hasta el momento, así por sí mismas. Y después también, cada una de esas bandas tiene un video 360 inmersivo de uno de sus temas, con lo cual ese es el contenido, digamos, integral, más transmedia, si se quiere, del programa. También hemos hecho los programas en formato podcast, con lo cual también pueden verse, escucharse en Spotify. Y hemos hecho recientemente la página del proyecto, que ahora lo seguimos haciendo más en un formato radial, que pueden ingresar, que es cocina de canciones.ar. Bueno, espero que lo puedan disfrutar allá por Mendoza. Un saludo grande. Gracias por ver el video.